Y para finalizar el entrenamiento de gemelo, vamos a realizar la última serie que empezaremos con el máximo peso al que hemos llegado y vamos a ir haciendo una descendente, quitando dos placas en cada vez. ¿Cuántas descendentes vamos a hacer? Pues si os digo la verdad, no lo sé. Voy a dejar guiarme por la intuición y por los cojones que le echemos. ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Dios! ¿Cuántas si quieres?! ¡Venga! ¡Venga! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga! Bueno, vamos, uno, veis, ja, siete, ja, ocho, nueve, diez, hostia, ja, 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 ja. Vamos, vamos, es, cuatro, cinco, seis, uno, ocho. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Gracias por ver el video.